El apellido es algo más que valioso en el fútbol Primero porque te van a reconocer siempre por él Y segundo porque el 99% de las oportunidades o casos Lo llevas en la camiseta O sea que todo el mundo en tu espalda va a ver ese apellido Pero hay algunos que simple y sencillamente se salen del costal Y son terribles Por eso vamos a repasar 10 de los peores apellidos que he visto Y que se han visto en el fútbol a nivel mundial Pero cuando les digo que son peores es que son peores Y si querés enterarte de las noticias más importantes en el fútbol Y seguir los marcadores del día a día No busques más y descarga OneFootball El app que se encarga de brindarte cada detalle del deporte rey a nivel mundial OneFootball es para los fiebres del fútbol como yo y como usted Y acá abajo les dejo el link de descarga para su dispositivo favorito Apellidos raros, extraños y nombres que también se les unen aquí Empecemos hablando de este caballero y su peculiar apellido Ciprián Marica es un futbolista belga que rodó por algunas ligas europeas En sus primeros años duraba al menos 3 o más temporadas en sus clubes Pero luego terminó volviendo al equipo que lo vio nacer El Dinamo de Bucarest Marica no brilló mucho en su fútbol Pero sí con su particular y extraño apellido Si hay un rey del nombre y apellido bizarro Elano Bloomer tendría todo el trono sin ningún problema Y es que no es solo su gran nombre, Elano Sino que lo complementó con el Bloomer Fue mundialista en 2010 Pasó por el Santos de Brasil, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Galatasaray y otros clubes Bien por Elano Hablemos de Limones Pero no precisamente de estos David Limones Estuvo en mil equipos españoles de media tabla Pero jamás destacó Al menos no como su apellido Empezó en el Real Madrid Sub-19 Pero no llegó a ningún lado como merengue Aquí la vida dio Limones Pero no para ser la famosa limonada Este es Jonathan Lacerda Pero que lo tome por el lado amable No es que sea un puerco o comparación con algo así No, 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 no Sino que su apellido es Lacerda Todo pegado y sin espacio Su popularidad tomó auge en México Y un extenso paso por el Santo Laguna Luego en Atlas Luego en Juárez También en Perú Lacerda es un argentino que al menos no se apegó a jugar Como en su apellido Si de algo estamos seguros Es que a este caballero le decían mucho Lama Solo por no mencionar su verdadero nombre Joao Luis Mamona Lama Era un portero angoleño Que hasta fue parte de la delegación Que fue a Alemania 2006 El problema es que si tenía un nombre bien Mamarracho Bueno, bien por el señor Mamona y su historia Y aquí está Pato Bueno, no este Ahora sí, este es Pato Bueno, no, tampoco es este Ah, ahora sí, este es Pato Pero Alexandre Pato El delantero brasileño es uno de los más reconocidos Pues brilló en Brasil, Italia Y hasta en el Orlando City de la MLS Pero seamos sinceros Apellidarse Pato está muy raro No hacía cuac cuac Pero hacía goles El problema fue que nos quedamos con ganas de ver más de él En algún momento El Osasuna literalmente te ponía el puñal en la cancha No, 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 no Tampoco la violencia Solo estamos mencionando a Patsy Puñal Uno de los eternos referentes en Pamplona Y que colgó las botas siendo fiel leyenda del equipo mencionado Francisco Puñal Martínez Solo estuvo dos años fuera de los Osasuna Entre 1999 y 2001 Con el Leganés Luego regresó y estuvo 13 años consecutivos Con el amor de sus amores ¿Se imaginan tener un nombre tan largo Que no quepa en la camisa? Bueno, lo de Jan Benegor Off Gesseling es el fiel ejemplo de un caso así El holandés mundialista de Alemania 2006 Es uno de los exfutbolistas Que más espacio ocupaba en la espalda por su nombre O apellido O todo completo 23 letras nos dicen que sí Era bastante nombre por escribir Pero la gran pregunta es ¿Por qué ponía todo el nombre y no solo una parte? Tuente, PSV, Celtic, Hull City y Rapid de Viena invirtieron bastante en tinta y pegatina Si algo provocó estragos en el mundo fue la presencia de Osama Bin Laden Encargado del atentado de Nueva York en 2001 Pero cuán enferma está la cabeza de ciertos padres para bautizar a su hijo como Osama Bin Laden Jiménez Bueno, aunque parezca una broma, esto es real en Perú Pero para que se asusten más La historia de este jugador es peor El hermano de Osama Bin Laden se llama Saddam Hussein Y el padre de ambos dijo que le pondría George Bush a su tercer hijo Pero para dicha del mundo fue una niña El colmo de los colmos Pero en definitiva este es el peor de los apellidos en futbolistas Algo nunca antes visto ¿Cómo se dice soltero en italiano? Bueno, no sabemos Quizá Simone Vergazola lo sepa Es que hasta cuesta entender cómo su apellido sea Vergazola Aunque bueno, el italiano y el español tienen su diferencia Y no todos tienen la mente puesta en eso Solo como datos importantes Simone Vergazola jugó entre 1992 y el 2015 Sampdoria y Torino fueron algunos equipos Pero el Robur Siena fue su casa durante casi 10 años hasta el retiro Bueno, ahí están algunos de los nombres o apellidos también muy muy llamativos Algunos sí son terriblemente feos Otros pues llamativos, curiosos Y hay otros que incluso son innombrables Pero bueno, ahí se los voy a dejar Si usted cree o considera que hay alguno u otro que faltó Que se puede incluir Lo puede dejar aquí abajo en la caja de comentarios Y por supuesto que luego valoraremos hacer un nuevo video también con el mismo tema Para continuar Quiero invitarlos a que se suscriban al canal A que activen la campana Y que por supuesto hagamos crecer más el canal Cada semana con nuevo contenido De esos llamativos, importantes, históricos Incluso algunos que están metidos en el baúl U otros temas que están también ahí Muy curiosos para compartir Y sin más, cuiden su apellido Y démosle vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!